Vaya Gracias, majo ¿Qué pasa, qué pasa? Uy, qué mala pinta Gracias, cuando todo haya acabado ¿Cuándo todo haya acabado? ¡Ackerman! Dios, es obvio que ha perdido el juicio Tiene que detenerlo, comandante Antes de que mire nuestra alianza con los rusos Uy, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está bien que no pongan siempre a los yanquis de héroes El presidente Ackerman va hacia el monte Rasmur Donde al parecer tiene su propia base militar Parece que la base cuenta con una especie de superarma Que apunta hacia Moscú No sabemos a qué se va a tener que enfrentar Pero sí sabemos una cosa Si el presidente arrasa a Moscú Rusia tomará represalias Hombre Si te vuelan tu capital El presidente Ackerman apunta a la unión Pues nos ha jodido Mírale que cara de loco Mira, Tania Vamos a ver El presidente se ha vuelto contra nosotros Es algo realmente increíble Tenemos un trabajo que hacer, comandante Destruye a la torre de comunicaciones Antes de que transmita la orden de disparar Recibido un nuevo objetivo Vale Me alegra volver a ver Uy, esto No sé qué pensar de esta situación Pero estoy aquí para seguir órdenes Y estas son que le apoye Cuando usted me diga A este tío Que tiene cara de pressing catch Le han puesto la voz de De Brisco Country Jr. Y de Y de Earl De me llamo Pues dale Los perros estos me dan un miedo Me dan un miedo Voy a esperar a que venga Llegaré al tanque Vamos a darle cera Sí, sí que viene Sí, sí que viene ¡Hagámoslo! Ese ya se despide Oh, ha hecho un gesto raro ahí Pero ya está Ya está la misión Mírale por dónde va Mírale Ninguno tiene lo que hay que tener Para hacer esto Así que voy a borrar A los soviéticos del planeta Yo solito Y no me van a parar Debería parar el latido De mi corazón El arma lo hará Uy, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer, perro? Oh Este tipo de vídeos Tiene Ese estilo añejo De los clásicos Red Alert Pero ese arma No me gusta un pelo, eh Bueno, ha sucedido Se ha vuelto Completamente loco Debe detenerlo, comandante Debe impedir Que dispare esa arma Si no lo hace Los soviéticos Van a responder Sé que no es justo Cargarle con esto Pero el destino Del mundo libre Está en sus manos Bueno, pues nos toca Plantarle cara Al presidente Yankee No tendré más remedio Que lanzar todas las armas Que tengo contra los Estados Unidos He hablado suficientemente claro Perfectamente claro Bueno, majo Perfectamente claro Pues hay aquí mucha mierda, eh Y una torre nueva Voy a utilizar esa base Voy a utilizar esa base abandonada Nuevas opciones de construcción Construyendo Joder, macho Joder, macho Edificio vendido Que he hecho el instrucción Completada El de instrucción Que me he equivocado Que me dé la refinería Ay, he perdido ahí Unos segunditos Vaya tela No soy nada bueno jugando Y encima La cago de esa forma Digo yo que me dará tiempo ¿No? Es que es mucha mierda, eh ¿Y a qué refinerías? Voy a poner algo de defensa Por si esto es de aquí Se ponen a tocar los cojones Ah, una minita, eh Pues nos viene bien esa, eh Nos viene muy bien Y también si pudiera recuperar algo de vida También estaría bien Jamalina, presenté Vamos allá Estoy listo Artillero polivalente a su servicio Mejora completada Hola Vamos, vamos Jabalina Esta zona es mía Artillero polivalente a su servicio Detectadas oleadas masivas de energía Bajo el monte Rasmur Artillero polivalente a su servicio Uy, ¿ahora? Oh, ¿qué es eso? Artillero polivalente a su servicio ¿Eso qué es? Un cabrón Oh Eso me jode, ¿no? Eso me jode Artillero polivalente a su servicio Y los que están ahí de camping Jodidos, claro Las armas del monumento reciben su energía de tres sitios Al capturar uno se desactivará una de las tres cabezas Debe darse prisa Al presidente le falta muy poco para usar su arma No sé, ya veo ya Recibido un nuevo objetivo adicional Siguiente jugada Esto es increíble Sabía que estaba desequilibrado Pero esto no me lo esperaba Manos a la obra Hay que detener al loco del presidente Nuevas opciones de construcción Tanque guardia esperando desveje Puede construir torretas de espectro Son unas defensas antivehículo muy eficaces Construyendo Fondos insuficientes Tanque guardia a su servicio Artillero polivalente Estoy tranquilo Tanque guardia Vamos a ello Listo, como siempre Mantenedlos a raya Arraya esperando despliezo Habéis tenido bastante oídos Enviadlos a casa Estoy tranquilo Hasta hacer daño A ver si los podemos atropellar Mierda, por más jodido Oh, ya vienen Mantenedlos a raya No se dais, chicos Ahí fuera pintan bastos Mantenedlos a raya ¿Siguen aquí? ¿Habéis tenido bastos? ¡Hola, mazo! Fondo es insuficienta El presidente va camino de la base Debe destruirla antes de que él llegue Taki guardia esperando desviere Prospector a sus órdenes Crio disparo listo Barrito de vigilancia listo Vamos Necesito tanques Necesito tanques Fondos insuficientes Construyendo Movilizando unidad de asalto Listo, como siempre Tanque guardia en apunto ¿Qué va a hacer? Artillero polivalente Arreito, como siempre Fondos insuficientes Construcción concreta Pues hay aquí cositas para coger Lo que necesiten Artillero polivalente Aquí me tienen Allá Joder, que vienen, tío Que vienen No dan respiro ¿Qué te da una vuelta? Allá vamos Muy bien Allá vamos En un segundo Mira donde pisas, ¿quieres? No ataques, no ataques Tanque guardia en el plato Como siempre Tanque guardia en apunto Vamos allá Me quedas en tanques Pero tenemos que ir Limpiando la zona ¿Qué podemos hacer por usted, señor? Enviádelos a casa Empiecen a disparar Artillero polivalente Vamos a ver Vamos, vamos, venga Los chicos lo estaban esperando, señor Tenemos muchos más Amorel Castigarlos Dejen de atacar de inmediato Es una orden Ya, chicos Ahora vamos Abran fuego Perdone el desorden, señor Habéis tenido bastante Habéis oído Tranquilos Estoy hablando A por él Vamos, vamos Venga Se van a enterar ¿Quién hay? Atacen a nuestro aliado Y tenemos más guardia Ya tiene acceso A la construcción De tanques Mirage Nuestros tanques Mirage Llevan demasiado tiempo Estacionados aquí Mira Ahora están bajo su control Atrás Hemos terminado Muchos majos ¿Cuál es el plan? ¿Esto cae us? Está en guardia Esperando despliegue Está en buenas manos Amigo mío Estoy tranquilo Como siempre Adelante ¿Qué va a hacer? Construcción ¿Qué va a hacer? Fondos en su sitio ¿Pasa colega? ¿Cómo está? ¿Podemos serle de ayuda, señor? Está en buenas manos Amigo mío Soy todo suyo Vamos a eliminar Alguna defensilla Por aquí No lo cojo Pues toma luz Es que lo estaban diciendo Vaya cariño Lo haremos lo mejor posible Vamos a ello ¿Qué va a hacer? Dadles caña, chicos Perdón el desorden, señor Vamos, vamos Lo destruimos Lo destruimos Vamos Nos volvemos Hace que eliminarle a él ¿Y eso? Tú pues está Protegiendo, ¿eh? Construyendo Ah, pero ¿qué te piensas? ¿Qué te piensas? Al menos esto ya lo hemos destruido Ya no tenemos que Pero ¿dónde está el coche? ¿Aquí? Hostia, pues no lo veo, ¿eh? ¿Aquí? Ah, míralo Esto no lo... ¿No puedo atacar al helicóptero? ¿Por qué? Ah, con este arma no, ¿no? Se me va a escapar Se me va a escapar, tío A tiempo, como siempre A la espera Cancelado Cancelado Construciamos El presidente Ackerman ha escapado Joder No me jodas Ya tengo que empezar desde el principio No, no, no Dime que hay algún punto de control O algo No me jodas, tío Vale, vale Parece que había un punto de control ahí Vale, pero ahora no me van a pillar Voy a crear esto Porque está aquí el cabrón Se teletransporta aquí Y le voy a estar esperando Hombre Voy a traer aquí los tanques No me va a dar tiempo a hacer los objetivos secundarios Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ahora qué? Cabrón ¿Qué te han matado, presidente? ¿Qué han eliminado? ¿Todavía no acaba? Ah, mira Vale Pero se ha alegrado, eh Se ha alegrado de que haya muerto el presidente Bueno, pues ya está, otra misión A ver cuando subo la siguiente Bueno, pues ya está, otra misión 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 Bueno, pues ya está, otra misión